Siete Picos, La Pedriza, Peñalara o La Maliciosa son algunos de los nombres que reciben desde ahora las calles del polígono industrial Valde la Casa, puertos de montaña de la sierra de Guadarrama que se divisan desde la zona y que han inspirado esas nomenclaturas, sin duda una original forma de denominarlas. Desde este momento ya forman parte del callejero de Alcobenda, Ramón Cubián, es el portavoz del equipo de gobierno. Yo comprendo que sea lesivo para Izquierda Unida que una calle se llame Siete Picos, La Pedriza, Perdiguera, El Yermo, Peñalara, La Maliciosa o El Nevero. No así como se elegían en anteriores tiempos en este ayuntamiento las calles de Francisca Delgado, Dolores Ibarruri, Pablo Iglesias o Largo Caballero. En fin, yo creo que el argumento cae por sí solo. Yo comprendo que a la anterior Junta de Gobierno le gustara a usted más como se hacían, pero no tomaron precisamente en cuenta la opinión de lo que entonces era la oposición. Miren, nosotros lo que hemos hecho precisamente es, siguiendo la propia instrucción que nos autodotamos, es no dar nombres que tengan que ver con políticos, porque pueden generar precisamente sesgo en la valoración por parte de los vecinos. Y los nombres que se han dado son precisamente todos de Picos de la Sierra, que es la vista que hay precisamente desde Valdelacasa. De esta forma ningún vecino podrá quejarse de nombres en Valdelacasa contrarios a sus opciones políticas o ideológicas.